Tres y media de la tarde, llena la Feria del Libro, al menos en este rinconcito que ocupamos nosotros acá. Está a punto de cerrar, les queda este fin de semana y nosotros transmitiendo en vivo desde acá. Cómo te quiere la gente, Berco. ¿Viste? Cómo te quiere la gente. Esta voz que están escuchando es la de Tamara Tenenbaum, a quien recibimos con este aplauso. Gracias por venir, Tamara. Rodan de a mí también, como si fuera Berco. Denle amor a Tamara. Gracias por venir, Che. Siempre un placer. Bueno, me decías que estás medio viviendo acá en la Feria. Alquiladísima. Igual a mí me gusta la Feria. Yo no soy de los escritores que están en contra de la Feria porque, viste que es como un esnovismo común. Pero no me gusta. Me parece que la Feria es un lugar donde la gente se encuentra con los autores. Siempre veo lo mismo que es que cuando yo era chica venía un montón con mi mamá. Y me acuerdo de todas las firmas que conseguías. La cola de la firma del Saborne, la cola de la firma de Kino, la cola de la firma de Ma Wolf. Y para mí eran momentos bárbaros en que los autores se convertían en gente de verdad. Total. Y por eso ahora que te pidan a vos esa firma, es hermoso. Es hermoso. Y además, eso, ahora es distinto porque hay redes sociales, viste. Entonces uno ya les conoce la cara a los autores por ahí. Es otra cosa. Cuando yo era chiquita, yo me acuerdo como de, no sé, que no les conocía la cara. Y además, si no venís de una familia de la cultura, yo no vengo de una familia de la cultura para nada. No había artistas en mi familia. Vengo de una clase media más tranqui, más normal, más... ¿Cómo? ¿Ernesto tenen? Es verdad. Perdón, mi padre, que me acaba de reconocer hace poco, pero... No, no, no es verdad, no es verdad. Pero bueno, si no venís de una familia de la cultura, no te cruzas con gente que escriba, que viva de escribir. Yo no sabía que eso era un trabajo de verdad. Pensaba que eso era algo que había hecho Cervantes. Claro. Y es re lindo venir y registrar eso, y registrar el mundo del libro, que para uno que trabaja de esto es re lógico. Ah, todos estos libros son de esta misma editorial, que hay alguien que se ocupa de hacer un catálogo. Y uno sabe eso, pero la gente que no labura esto no tiene por qué saberlo. Entonces es re lindo que vengan y vean todos los libros juntos, que están los editores de esos libros contándote este salió este año, nos gusta por esto. La verdad que para mí es bárbaro. ¿Qué te dice la gente cuando te habla de tus libros? Ah, de todo te dicen. Bueno, te dicen, el comentario más lindo siempre es, bueno, este en realidad yo ya lo tengo, este se lo estoy regalando tal. Mirá. Eso siempre es bárbaro. Este es el segundo que compré, pero así que no me lo dediques a mí, dedícáselo a mi mamá. Esa es mucho, esa es muy linda. Después, bueno, también cuando te dicen, no, me vino bárbaro en un momento, qué, no sé qué, porque yo justo ahora estoy muy triste. Bueno, que ahí es escuchar el tango, pero bueno, es así, es parte del laburo. ¿Alguno que te hable del alispósito de la serie? Me pasa con la gente más jovencita, pero digo que no, como la gente que ya llega al libro, ya como pasó por ahí y genial, pero siguió con su vida, como no, la gente sabe perfectamente que eres el alispósito y no, nadie me manda saludos para el alispósito, por suerte, no, no, la gente es muy, muy, muy amorosa. Bueno, ese, perdón, ese es el fin del amor, el que se convirtió en la serie, querer y coger en el siglo XXI, ¿ese fue el más vendido de tus libros? Sí, por supuesto, por supuesto, hay que tener un best-seller que siempre pague las expensas, qué sé yo. Está bien. ¿Y a vos qué te pasa con ese libro? Porque esta cosa de que es autor y augurá. Yo ya no me lo banco, qué sé yo, como, me parece que a cualquier autor que no sea un pagado de sí mismo en algún momento empieza a odiar un libro que circula tanto. Si no tenés que ser muy fan de vos mismo, que yo, por suerte, no soy. Entonces, ya lo odio, pero a la vez como, no lo odio porque haya envejecido mal, yo creo que envejeció muy bien, como que yo lo agarré y digo, no, no diría cosas muy diferentes, lo odio por insistencia y quizás algo del tono, como que a mí, que ya soy más grande, o sea, yo tengo una edad en la cual cinco años, cuatro años es mucho tiempo todavía. ¿Qué edad tenés? Sí, yo tengo 35. Yo fui al colegio con tu hermano. Sí, con Fer. Con Fer. Nuestro columnista, urbano. Exacto. Y, bueno, yo fui con Fer, así que tengo la edad de Fer, exactamente. Claro, y vos decís, esa edad cambia en cinco años la forma. En cinco años, por eso, de 30 a los 35, te pasaron mil cosas, sos otra persona. Entonces, la información que está bien puesta, las ideas están bien, pero hay algo del tono con lo que yo no me identifico tanto. Pero, bueno, no es para mí ese libro, no es para que lo lea yo. Así que no pasa nada. No pasa, digo, con tu experiencia o con la experiencia de escribir libros, y con la experiencia de escribir algo semanal, como lo haces en el diario AR, hay una sensación de que hoy no tenemos tiempo de nada. ¿Vos lográs tener el tiempo para escribir, y para escribir qué implica? Corregir, releer, borrar, sacar, agregar. Sí, trabajo de eso, sí, pero ¿por qué trabajo de eso? Pero porque, no, ya sé, pero digo, hay como una especie de, en la cotidianidad, hay una especie también en donde estamos como apurados, atolondrados y demás. Total. Bueno, sí, yo más a veces me doy cuenta que estoy muy apurada y no me doy ni cuenta. Me pasó que ahora, como que venía, grabé el podcast del diario AR, tenía que ir a mi casa al veterinario, que venía a ver a mis gatos, y venía para acá. Y como que, en un momento, estaba buscando uno de los gatos que se metió abajo de la cama, porque huelen al veterinario y saben que está ahí, entonces lo estaba buscando. Le digo, ay, bueno, ya está, lo vacunamos la próxima. Y me dice, ah, vos estás muy apurada. Como que yo me decía, vos es tipo, te pago la vacuna de uno y hacemos la del otro la otra vez, ni idea, vamos viendo. Vos viste, la gente no entiende eso. La gente no es comprensiva con el apuro ajeno. No, no, no solamente no es comprensiva, sino que me di cuenta de que él, muchas veces me parece que, no todos, hay médicos que viven reacurados por los veterinarios, por ahí viven en otro ritmo, porque viven con los animalitos. Es un chabón reconectado, que vive con otro planeta. Es más fumón el veterinario. Hay un montón de gente, pero está en otra. Entonces como que siento que me sirvió para darme cuenta de que yo vivo así. A su vez, yo soy una persona que no se queja de vivir así. Hay gente que le molesta vivir así, enchufada. A mí no me molesta para nada, me parece bárbaro. Me desenchufo, me deprimo, empiezo a pensar en cosas en las que no debería estar pensando. Yo no tengo que tener tiempo. Hay gente que lleva bien tener tiempo. Yo no lo llevo nada bien, así que es mejor cuando no tengo. Bueno, estás presentando en esta feria tu nueva novela, ¿no? Sí. La última actriz. Sí, esa es mi última novela. ¿De qué va? ¿De qué va? Es como una historia contada a dos voces y a dos épocas. Ajá. En los 60 hay una chica que se llama Hanna que se muere de ganas de ser actriz del teatro judío. O sea, lo hace en su tiempo libre, es como que quiere ser actriz, quiere romperla, pero bueno, es difícil. Y más era difícil en el teatro judío. Tampoco era una cosa que uno diga había 50, había 20, ¿no? Y estaba tratando de hacer eso al tiempo que tenía un trabajo de día, que era atender el teléfono en la AMIA, en la parte de ese peli, ¿viste? Como vaya más, se muere alguien, a la cochería de Loyola, a ver quién viene. Bueno, es la persona que te atiende ese teléfono, entonces su vida es esa. Ese es el diario de Hanna. Y hoy hay una investigadora con Iset que se dedica a la historia del teatro judío, que se llama Sabrina, y está medio perdida con el tema porque la mayoría de la información sobre eso quedó en la AMIA y fue difícil de encontrar, y está medio perdida con el tema hasta que un día logra conseguir el diario de Hanna. Entonces se obsesiona con eso. Y ella también quería ser actriz. Ella, facastin, 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 como no se le armó, estudió artes en la UBA y se dedicó a estudiar historia del teatro. Entonces son como dos actrices frustradas comunicándose a través de esta historia. A través de 50, 80 años de diferencia. 80 años de diferencia. Y también, bueno, las dos cada una con la relación con el judaísmo que le toca, y con la actuación y con todo, ¿no? O sea, también es una novela que yo la pensé mucho en relación con la reivindicación del judaísmo que me interesa, que es más el del idish que el del hebreo, que por supuesto hoy tiene un color político bastante específico eso, ¿no? Sí, claro. Así que, bueno, un poco la pensé también en esa genealogía, ¿no? Tanto Isabrina, que es la investigadora con Iset, empieza a investigar sobre como toda la genealogía paralela del idish, que siempre fue, representó un judaísmo impuro, mezclado con la diáspora. Un judaísmo femenino también, porque antes de la aparición del hebreo moderno, que es un hebreo que se crea a partir del hebreo bíblico, cuando se crea el Estado de Israel. Claro. Antes de eso, el hebreo era una lengua sacra, como si fuera el latín, que la estudiaban los hombres, y las mujeres solo leían en idish. Entonces el idish genera una genealogía paralela de textos que solo leían las mujeres, que hoy se puede leer como una historia feminista del judaísmo. Che, qué interesante. Vos sabés que, yo esto lo repienso, quería hablar del judaísmo con vos. Vos hablás de idish, hebreo sí. Hebreo hablo bien porque lo estudié en el colegio. Claro, en la escuela. Idish, no, porque mi generación ya no habla de idish. Claro, bueno, eso a mí me parece reinteresante. Les cuento a todos los que no son de la comunidad judía, que nos están mirando. Mi vieja hablaba idish con mi abuela. Claro. En mi familia no se hablaba hebreo, no existía el hebreo. Era una cosa del templo, que no íbamos. Claro. O sea, era una cosa de ortodoxos, qué sé yo, de gente. Sí, sí, es que, o sea, pero también generacional. O sea, el idish es algo que, sobre todo yo, la generación de nuestros abuelos. Mi mamá también hablaba idish con mi abuela, mi mamá entiende. Por ahí no puede, te contesta difícil, pero mi mamá todavía entiende. Mi mamá es re joven igual, es la última generación que lo entiende. Y después, digamos, después de la creación del Estado, aparece como una campaña fuerte de reemplazo del hebreo por el idish. Me parece súper interesante porque esto cruza el conflicto en Medio Oriente ahora. Por supuesto. Y la relación entre judíos en el resto del mundo. Totalmente. A mí, por ejemplo, ahora me parece un momento de mierda para ser judío. No sé cómo lo vivís vos. Pero, por supuesto. Sí, 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 no, me parece un momento en el que uno siente que, digamos, que te dicen que para ser judío tenés que defender cosas que no defenderías jamás. Y uno piensa, pero yo no pienso que el judaísmo se trate de eso. Nunca lo pensé, o sea, y en parte ya cuando, digamos, cuando ya empecé a escribir la novela todavía no había sucedido el 7 de octubre. No estábamos en el momento político en el que estamos hoy. Pero yo vengo de una familia muy judía. Entonces, la cuestión de la guerra en Medio Oriente es algo que yo tenía presente desde antes de esto. Por supuesto, no presente como la tengo ahora, que están todos los días en las noticias. Pero sí es algo que pienso y que pienso en, digamos, en Netanyahu y en la derecha israelí como una traición del proyecto judío, por supuesto. Tamara, ¿y qué es para vos el judaísmo? Porque decís, yo no pienso que sea esto. ¿Qué es? No, bueno, es como cualquier identidad neurótica que se habita. Es como ser mujer. Si yo te pregunto qué es, vos me decís, bueno, no sé, porque en realidad, ahora que ya sabemos que no es una categoría biológica, pero entonces, ¿qué clase de categoría es? Bueno, es igual. O sea, para mí ser judío es igual de conflictivo que ser mujer, igual de difícil de definir, igual de plural también, porque yo no vengo a decirle a nadie cómo es su forma de ser judío. Por eso cuando empiezan con lo de que mi ley no es judío, yo digo, para mí si mi ley se autopercibe a judío, es re judío y que lo sea. ¿Saben qué? Por mí, whatever. No necesito los papeles de conversión de nadie. Nunca en la vida le pedí papeles de conversión a nadie. No se los voy a pedir ni a mi ley. Pero me parece que tiene que ver con eso. Identidades que se habitan de distintas maneras. Yo siempre lo entendí como una identidad cuya nobleza tenía que ver con el humanismo. Y que parte de lo que está en la novela tiene que ver con eso. Que, de hecho, el teatro judío de la Argentina, por ejemplo, el teatro judío un poco desaparece por varias razones. Pero entre otras es porque se funda en el teatro argentino. Porque el teatro argentino de hoy tiene mucho del teatro judío. Es una de las maneras, por ejemplo, por las cuales las vanguardias europeas entraron a un teatro que era muy costumbrista cuando llega al teatro judío. Entonces digo, ¿qué significa desaparecer? No, no es desaparecer. Es fundirse en la cultura que te hospedó también. Y desaparece cuando los que hacían teatro judío dicen yo, nosotros queremos hacer teatro y punto. Entonces digo, ¿qué significa? Me parece que el judaísmo que a mí me interesa es el que va de un país a otro llevando y trayendo, el que representa justamente la posibilidad de mezclarse y de errar en el sentido de equivocarse, pero también de pasear, ¿no? ¿Y cómo lo cruzó al judaísmo el feminismo a lo largo de los años? De muchísimas maneras, bueno, de muchísimas maneras. O sea, eso es bastante interesante. Digamos que desde muy temprano uno puede encontrar relecturas feministas de tradiciones judías. Y yo creo que eso tiene, digamos, relación con muchas cosas. Primero con que el judaísmo efectivamente florece en lugares muy distintos, con realidades políticas distintas. Y por otro lado con la falta de una autoridad central, como no hay papa, finalmente, ¿no? ¿Quién dice que es ser un judío bueno? Porque además el judaísmo es una relación organizada en torno a la interpretación de textos. Y entonces los ortodoxos dicen que una persona que es un buen judío es el literal, pero son como escuelas de traducción finalmente. Yo traduzco mucho y no traduzco los libros de manera literal porque creo que así no funcionan, porque cada lengua tiene sus giros y en general una traducción muy literal es ilegible. Bueno, lo mismo pasa con todo en la vida. No, pero lo que está pasando ahora es que hay gente dentro de la comunidad judía que sí se cree en condiciones de decirle a los demás cómo tiene que ser para hacerlo. Pero por supuesto, yo recibo, siempre lo hablo, yo recibo, ahora un poco menos, pero yo recibo 5 o 10 mensajes por día de gente que me dice que soy una mala judía. ¿En serio? Un montón, ¿a vos no te pasa? No, yo cada vez que hablo del conflicto del Medio Oriente, cada vez que condeno la masacre en Gaza, cada vez que cuento que hay 35.000 asesinados. ¿Por eso a vos no te pasa cuando contás eso? Sí, claro. Bueno, bien, listo, igual, nos está pasando a todos. No, pero con creciente violencia. A mí también, a mí me dicen cosas horribles, por suerte no me importa, pero digamos, si fuera un poco más sensible... Lo que pasa es que no te importa hasta que... Además yo prendí papel en la AMIA, que la gente no sé si se acuerda, pero no está tan bueno. Te acusan de antisemita a gente que decís, pará, loco, bajate del poni. Ah, ok, ok. No, no, pasa todo el tiempo, por eso te digo, a mí me pasa, a vos te pasa y a todos los judíos mediáticos que conozco le pasan. No, le pasa a los judíos que denuncian la masacre... Obvio, por supuesto. Bueno, por eso, pero no somos todos. No, 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 nos pasa a los que estamos haciendo eso, nos pasa a los que efectivamente no tomamos la posición ultracionista que otros quieren que tomemos. Acá dio su primera entrevista Ari Langer, que es nacido en Israel, ex profe del Buber, de un par de colegios de la comunidad, de los cuales lo echaron... Un acuerdo perfecto de esa historia. Por eso, o sea, es un nivel de censura y de atropello que yo nunca había dentro de la... No, sobre todo a mí me sorprendió porque, digamos, nunca a la vez me había ocurrido que me iban a agredir de esa manera personas que también teóricamente son judías, o sea, me parece rarísimo, nunca me había pasado. Te digo la verdad, o sea, porque la gente dice, bueno, pero vos, yo era ortodoxa cuando eras chica. Nunca me trataron así los ortodoxos, jamás en la vida. Nunca me trataron tan mal. Ese tránsito es alucinante, lo has hablado acá con Néstor Radio, mil veces, y la verdad que ya pasó hace tiempo. Ahora yo siento que te convertiste en voz de otra cosa. Te lo digo. No, en serio, cuando te leo los fines de semana, muchas veces te leo reflexionar sobre cosas muy íntimas que nos pasan en estos meses y que tienen que ver con el hartazgo, con las cosas de las que hablamos, con, no sé, me acuerdo de una que se llamaba Hablar de Plata. Ah, sí. Que no tenía que ver con el judaísmo, sino con... Bueno, un poco sí. Bueno, un poco sí. Claro. Pero que tiene que ver con el momento actual, este momento en el que todo el tiempo hablamos de plata. Es terrible, es gravísimo, porque uno va viendo cómo la vida pierde poesía a medida que todo es hablar de precios. ¿Cuándo me convertí en esta persona? ¿Por qué me convertí en esta persona? Yo no soy esta persona. Yo hablaba de libros, hablaba de los novios de mis amigas, hablaba de un montón de cosas. ¿Por qué estoy hablando todo el tiempo de plata? Es tremendo. Y aparte es algo que cruza clases sociales, la gente que tiene, la gente que no tiene, todo el mundo. O sea, es una cosa tremenda. Y a la vez, a mí en algún momento me parecía importante hablar de plata, porque es verdad que el tabú del dinero protege desigualdades. Históricamente siempre está bastante documentado que protege la desigualdad salarial, ¿no? Si yo no sé cuánto ganan mis compañeros, no me entero que ganan más o menos. Sí, pero es curioso, porque en general uno decir hablar de plata tenía que ver con el consumo. No sé, pienso, los 90, hablar de plata era que me compré, que me traje y demás. Hoy hablar de plata es un significado de crisis, de no llego. Sí y no, ¿eh? Sí, todavía creo que también tiene algo de... O sea, creo que no estamos viviendo en un momento de no furor del consumo. Estamos viviendo en un momento donde hay mucha pobreza en nuestro país, pero también somos parte de una tendencia cultural mayor, global, en la cual la explosión del consumo es total. Y bueno, y entonces también hay como una locura que tiene que ver con eso. Quizás no con la ostentación como se vivía en los 90, pero sí todavía yo creo que hay algo que tiene que ver con los viajes, con el country, con no sé qué, que todavía todo eso está muy vivo y es muy mainstream. Incluso gente que se autopercibe progresista termina en unas rarísimas con esas cosas. Bueno, quizás por ser licenciada en filosofía, quizás por ser docente universitaria, estás en contacto con los jóvenes. 35 ya, no sé. Ya no es joven, no, no, ya no es joven. Perdóname que te lo diga, ¿no? Pero ya es como, qué sé yo. Pero le da clases a jóvenes. No estás en la prepaga de tu madre, no sos joven. Ahí está, es una buena regla. ¿Qué te parece que resuena en este momento en la cabeza de esos jóvenes, de esas jóvenes? Que, mirá, anoche, sin ir más lejos, una de 18 me dijo, ¿sabes qué? Me tienen los huevos llenos con la política. Bueno, yo creo que hay una cuestión que no es solo los jóvenes iguales. Ese hartazgo es generalizado. O sea, nosotros, porque esto nos gusta, porque es casi nuestro hobby hablar de política. Hay que tratar de vincularse con gente que no se divierte hablando de política y que preferiría no hacerlo. Y a mí me encantaría vivir en un país donde esa gente pudiera no hacerlo. Yo creo que es un horizonte bárbaro. A mí también me gusta la idea de la obra griega, qué sé yo. Pero hay que reconocer que a uno le gusta porque a uno le divierte hablar de política. Para nosotros es un laburo. No debería ser una obligación estar metido en eso todo el tiempo. Al mismo modo que no debería ser una obligación saber a cuánto está el dólar. No está bueno. O sea, no está bueno tener que vivir así. Yo creo que, entonces, hay algo en la juventud, pero hay algo también más amplio que tiene que ver con el hartazgo de la cantidad de información. Porque además lo que pasa con la cantidad de información que consumimos hoy, que es completamente incomparable con el consumo informativo de cualquier otra época, eso sí es una diferencia incomparable, es que, digamos, uno se tiene que estar ocupando de 150 cosas, recibiendo toda esa data y, obvio, no hay manera de producir pensamiento, no hay manera de conectar genuinamente con esa cantidad de información. Lo único que uno puede hacer es recibirla y quemar neuronas. O sea, pasa incluso con la guerra, con todo. O sea, cuando decís como, ah, pero me olvidé de la guerra en Ucrania, es verdad, tengo que leer, yo por lo menos como a mí me gusta todo esto de la data, digo, es verdad, voy ahora a sentarme a leer lo que diga el New York Times. ¿Por qué tengo que hacer esto yo? ¿Por qué yo debería tener una posición sobre esto? Es absurdo. Es Tamara Tenen, vamos a quien están escuchando. ¿Con quién me quedaría? Mirá, una hora más charlando acá, pero me falta el canciller Santi Juncal con su columna internacional. Y ella también tiene que ir a seguir atendiendo en sus múltiples kioscos acá en la feria. Busquen sus libros, ¿eh? El último que acaba de publicar, la última novela que está a la venta acá. ¿Cumplimos con la editorial? Sí, por favor, la última actriz en el stand de Planeta. Ahí está. Y después busquen los otros que están buenísimos, la pueden leer también los fines de semana en el diario AR. Gracias por venir. A ustedes.